Soy de una raza tan humilde y tan grande que por mis venas corren rayos de sol Tú, la que todo me lo da, la que vive para mí tiene que estar en la sombra Tú, que me das tu juventud y me haces tan feliz y mi boca ni te nombra y tú, que despierta mi pasión, mantas en mi corazón pero no estás en mi alcoba Tú, que para gozar de mí tienes que esperar que yo te dé la calle Y la hora, a pesar de todo Sabes que te quiero y me falta al aire Si no estás en mi, a pesar de todo Tú no tengas celos Nunca quise a nadie Como te amo a ti Tú, que despierta mi pasión, mantas en mi corazón Pero, pero no estás en mi alcoba Tú, que para gozar de mí tienes que esperar que yo te dé la calle Y la hora, a pesar de todo Sabes que te quiero y me falta al aire Si no estás en mi, a pesar de todo Sabes que tú, que tú no tengas celos Nunca quise a nadie Como te amo a ti Como te amo a ti Como te amo a ti Como te amo a ti